Ahora, el registro de tu título obtenido en el extranjero lo debes iniciar en línea. Ingresa a ciao-online.cenecit.gov.es. Crea tu cuenta ingresando tus datos personales y lugar de residencia. Acepta los términos y condiciones. A la dirección de correo electrónico registrado te llegará tu usuario y contraseña. Debes ingresar nuevamente al portal y actualizar la contraseña. Ya en el portal, da clic en el botón Cenecit Online. Acepta el acuerdo de responsabilidad. Selecciona la opción Solicitud de trámite y escoge el tipo de reconocimiento de título que deseas realizar. Te aparecerá el costo que debes cancelar por este servicio. Escanea y carga toda la documentación requerida y completa la información según el casillero. En tu bandeja de entrada podrás verificar el estado de tu trámite. Pronto te llegará un correo de confirmación del registro de tu solicitud. Genera tu comprobante de pago y cancela el valor en cualquier agencia del Banco del Pacífico a nivel nacional. Ingresa nuevamente a la plataforma. En tu bandeja de entrada encontrarás la opción de generar turno. Selecciona la fecha según tu disponibilidad. Acepta los términos y condiciones y confirma el turno. Guarda el comprobante como respaldo. Acércate al punto de atención al usuario de la Cenecit el día seleccionado para que puedas presentar la documentación en físico. Así se podrá autentificar su originalidad y continuar con el proceso. Juntos, construimos un mejor Ecuador. Sembramos futuro.